Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas He tratado de dar gusto a los demás a pesar de que a mí hay cosas que no me gustan Me ha costado, pero hagámoslo Yo les he dicho acá en comunidad con mi hermana que vivimos Nos da gusto porque hay cosas que a mí no me gustan de comida Pero a ella le gustan y vamos, se hace Al revés, a ella también Hay cosas que a ella no le gustan, a mí me gustan, lo hace Entonces vamos viendo cómo nos vamos dando gusto Y al final es una vida de armonía, gracias a Dios Y eso es lo que yo les digo, se puede En el amor del Señor se puede Cuando son la amistad en el Señor es diferente a la amistad del mundo Porque en la amistad son amigas del mundo Y que uno con lo que le gusta y lo que si no se acabó y se va No, acá en el Señor como estamos dando gusto Como el Señor nos ha dado gusto a nosotros Nosotros damos, así que ayer lo veíamos, ¿no es cierto? Y se puede, se puede todo por el amor del Señor Todo lo puedo en Cristo que me reconforta Decía Pablo, que nosotros también tenemos que decir lo mismo Y en Romanos 15, 2 Veamos que el Espíritu Santo, como siempre ayudándonos Nosotros, si realmente somos fuertes Debemos cargar con la debilidad de quienes no tengan esa fuerza Y no buscar nuestro propio agrado Palabra de Dios Todos los textos, hermanitos, nos están ayudando A ser mejor personas En cosas simples Y lo repite de una u otra forma Porque así lo podemos ir internalizándonos Entonces, si somos fuertes Debemos ayudar a los demás Debemos servir para que ellos salgan adelante Y no mirar en menos, no mirar hacia abajo Ya, y no buscar nuestro propio agrado Entonces, creo que lo veíamos ayer Lo repetíamos ayer un poquito Es buscando al otro El Señor dijo Yo vine a que, que me sirvan, a que soy Dios Que yo los voy a salvar y vengan, atiéndanme No, Él vino a servir, a ayudar A mostrar el camino, a levantar los ánimos Alégrense, el Señor está aquí, ven A sanar Ahí, a sacarnos, a darnos esa libertad A sacarnos de la esclavitud Y dice Yo vine a servir No a ser servido Y se pone Le da a los pies a sus discípulos Lo que ustedes están viendo Háganlo con los demás Entonces, le damos al Señor Hoy día, Señor, ayúdanos A servir, más que ser servido Música El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor De la Candelaria Adelante la Candelaria De la Candelaria Amén. Llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma. Señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra donde brilla el sol. Condúcenos como pueblo hasta el Señor. El blanco y el azul se tejen en tu alma. El blanco y el azul se tejen en tu alma. El blanco y el azul se tejen en tu alma. El blanco y el azul se tejen en tu alma. El blanco y el azul se tejen en tu alma.